Este martes en Rafael Orozco Yo soy su marido, ¿cómo está ella? Muy bien, simplemente sufrí un desmayo Algo muy normal en su estado ¿Y cuál es su estado? Su esposa está embarazada Yo tomé una decisión Y espero que todos Absolutamente todos La respeten y la acepten Ese debe ser el man que nos dijeron, Zanabria Vamos, ese es Rafael Orozco, el ídolo Martes, por mí